Si ha pasado el tiempo no me he dado cuenta que pasaron años Me ha quedado un beso trunco en la garganta y en silencio te amo Y aunque este secreto no he querido nunca al pueblo contarlo Preferible entonces de que este amor se muera callado Tengo una semilla que guardé en el alma y aún no ha brotado Pero vos seguís con lluvia de llanto regando y regando Y mi corazón que se encuentra solo viejo y desolado Ya le puse reja y el amor no puede romper los candados No sé cuántas noches he pasado solo soñando y soñando Que al igual que un niño lleno de ternura me dormí en tus brazos Y al llegar el día un rayito de...